El dios del trap, paraolo Shady El dios del trap, paraolo Shady El dios del trap, paraolo Shady Cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veas guapo y cuando me veas feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Humildad, locura Es una bicha en la cama, se trepa en el cubo Hacemos orgías bien duro En la casa una dama, en la calle una puta La polla en la puerta, la polla en la cuerda Siempre anda con amigas, cachondas, bodas Me maman el bicho de party en party Moviendo ese culo, tatuado y picho en su narca Yo leo tanto dos culos gigantes Entrando en mi picho Yo como otro gigante Dándole el duro por el asterisco Con mi perga y mis manos Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¡Gracias!